ahora toca lo completo bien como habíamos dicho que sin calentar las manos y sin calentar los dedos te levantas la mano temprano entonces tu toca bien, ahí me fallaron me falló un par de tantos entonces eso me da bien como dije anteriormente de cómo están mis dedos y cómo te hacen pasajes con respecto a esos dedos ahora, ¿cómo se practica eso? ¿cómo se reacciona ese problema? vas directamente posicionando la mano en el lugar donde supuestamente está el problema ¿dónde está el problema? está en los cambios por tanto aquí ¿y por qué? este es el problema segundo, otra vez el parásil de la mano el segundo dedo ¿qué es lo que se reacciona? ¿qué es lo que se reacciona? ¿qué es lo que se reacciona? ¿cómo se reacciona? ¿cómo se reacciona? ¿cómo se reacciona? ¿cómo se reacciona?